¿Cómo se lee y cómo se escribe esta fracción? Bien, empezamos con el número de arriba. Siempre que sea diferente de 1, se escribe tal como se pronuncia, 5. Y el número de abajo se busca acá en este cuadrito, pero solamente está este 11. Pero sabemos que el 11, el 12, el 13, etcétera, se escribe igual, pero se aumenta abo acá también, 18 entonces. Y ya está, y le aumentamos al final abo. Y como el número de arriba es mayor a 1, le aumentamos la S, ahora sí, 5 dieciocho abos. Así se lee. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en la parte de arriba era un 1? Siempre que arriba es un 1, no se escribe completo 1, sino solamente 1. Y el 2 de abajo se busca, ahí está, medio. Y acá ya no aumentamos ninguna S al final, porque era 1 nada más. Respuesta 1 medio, acá 5 dieciocho abos. No olvides comentar qué te parece el blog que te dejé abajo en la descripción. ¡Gracias! Gracias por ver el video